Una diva del musical te domina tanto el drama como la comedia y entre nuestras divas cómicas encontramos nombres como Mireia Portas o Dulcinea Juárez. Las dos han dado vida a ULA, la actriz barra recepcionista del musical Los Productores. Dulcinea lo hizo en la versión del 2006 en Madrid y ahora Mireia Portas la está interpretando en la versión de Barcelona. Dos creaciones totalmente diferentes del mismo personaje con la misma generalidad cómica. Dulcinea ya nos mostró su bis payasa como geisha del Japón imperial o como octogenaria rockera y también tuvo su momento diva en Spamalot y para diva divinísima Lina Lamont, la actriz de cine mudo de Cantando bajo la lluvia con la que Mireia Portas se llevó la función de algún que otro premio. Dulcinea también nos conquistó con el personaje de Sara en Company, irónica, sarcástica. Muchos descubrieron en Company a Ana Mouliné, otra diva de bis cómica capaz de levantar una ovación vestida de novia con el que está considerado uno de los números musicales más difíciles de toda la historia del género. De hecho, esta producción de Company estaba llena de grandes divas como Julia Muller o Lidia Fairén. Julia empezó con papeles pequeños haciendo covers de protagonistas, alternaba el rol de Christine en el fantasma de la ópera en Madrid y le llegó la gran oportunidad de hacer de Cosette en Londres. Luego regresó ya siendo protagonista de musicales como Mar y Cielo. Tanto Julia como Lidia han hecho de Bella en la Lía de la Bestia y Lidia nos brindó una eponín que la ha marcado tanto que su primer concierto en solitario lo tituló On My Own. Lidia forma parte de esta nueva generación de actrices del musical que, lo sabemos, más pronto que tarde veremos también sus nombres en las marquesinas. Son las futuras divas de nuestro teatro musical. Lo es también Jana Gómez, coronada doblemente en la Gran Vía, primero con la corona del zar y ahora como princesa de Ágrava. Esto del teatro Jana lo tenía ya en casa de pequeña y con 18 años en Barcelona destacó como mini en el musical Ren y en Spring Awakening, gallina de piel. Jana está en la pole position de la carrera de divas donde también encontramos a dos Cristinas. Cristina Rueda actualmente en We Will Rock You, Cristina Llorente ahora en Pretty Woman, anteriormente en Ghost, ya quedó atrás su etapa en la estepa africana como Nala. Estuvo siete temporadas, pero ahora ya la cabino de triunfar como diva de las comedias románticas. Y es que hay personajes que ya te posicionan para ser una diva. Por ejemplo, una Bella de la Lía de la Bestia o una Cosette de los Miserables. Papeles que ya han hecho Talía del Val o Laura Henrique. Las dos las podemos ver cada noche en el fantasma de la ópera alterrando el papel de Cristina. Otro personaje propio de actriz destinada a ser diva. Papel de Bella también lo hizo Geraldine La Rosa Innocence, que venía de hacer Sandy en la producción de Gris de Lope de Vega. Y ahora podemos verla en Desencantadas. Porque una diva es ante todo artista, en el gran formato y en el pequeño formato. Todas estas actrices han dejado su huella en el teatro musical, pero seguro que la lista la podríamos ampliar. Pero vamos, para eso tenemos la sección de comentarios. ¿Nos ayudáis? Gracias. 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 Gracias.